Dios, y a tu nombre, toda la gloria para el Señor en esta tarde. Estamos gozando, ¿sí o no? Estamos gozando en la presencia del Señor. Y estamos alegres, porque hoy le ha parecido bien a Dios traer a un hombre para esta iglesia. Yo conozco al hermano Vargas hace muchos años, pero Dios me ha dado el honor, en este año y medio aproximadamente, que estoy en Santander, de conocerle un poquito más de cerca. Y creo que le da gusto estar con él. Estoy contentos, pues a mí me gustaría que estuviera con nosotros, pero bueno, Dios es el que manda. Él es el jefe, pero a mí es lo que te digo, Dios está deseando llenarte. Iglesia, o se cuelga, prepararos, prepararos, que Dios le ha parecido abrir la ventana de los cielos y derramar de su gloria. Oh, gloria en nombre del Señor. Estoy sintiendo la presencia del Señor. Dios se está preparando para que venga un tiempo de gloria, un tiempo donde la gloria de Dios se manifieste como Él quiera. Porque solamente si alguien se merece la gloria, con mucho respeto, responsable, para ti no es la gloria. Ni tampoco para el pastor que viene, ni para los hermanos que han pasado por aquí, ni tampoco para mí. Si hay alguien que se merece la gloria, es el Dios Todopoderoso. Como dice el Salmo, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre, no a los que cantan, sino a tu nombre, no a los que predican, sino a tu nombre, no a los que oran, sino a tu nombre. Toda la gloria para el Señor, bendito de la gloria. Bien, tengo un mensaje para predicarles. Y lo voy a resumir muy pronto, no se piensen ustedes que yo voy a darle la tarde. No, ni me os ocurre. Le dice Eliseo a un joven profeta. Le dice, levántate y vete a ungir a un rey por rey de Israel. Se llama Jehu. Cuando entres en la habitación, le llamas aparte, coges la derruma de aceite, se la echas por encima y le dices, así dice Jehová, yo te he puesto por rey de Israel. Y cuando acabes de hacer eso, abre la puerta, sal corriendo y no te pares. Y aquel hombre, la Biblia dice, que entra al comedor de un palacio y hay muchos príncipes. Y entra aquel hombre y le dicen, voy a ungir por rey. Y dice, ¿a quién? Si todos somos príncipes. A Jehu. Y la Biblia dice, que le coge aparte, le mete en el cuarto oscuro, coge la derruma de aceite, se la echa por la cabeza y le dice, así ha dicho Jehová, el Señor te unge como rey de Israel para que tú puedas ser de bendición a este pueblo. Abre la puerta, sale corriendo, nadie le pilla y cuando sale Jehu, le dice a los príncipes que estaban con él, oye, ¿qué te ha dicho ese loco? ¿Ese loco qué ha dicho? Y la Biblia dice, vosotros sabéis lo que ha dicho. Dice, no le hemos oído, no sabemos lo que te ha dicho. Pues ha entrado, ha cogido la derruma al aceite, me la hacha por la cabeza, no se da de cuenta cómo me brilla la cabeza. Como antiguamente los gitánicos echaban aceite para que le brillara el pelo, pues parecido, se echó un montón de aceite, no se da de cuenta que estoy lleno de aceite. Y cuando oyeron que Jehu le dijo que Dios le había ungido por rey de Israel, los príncipes que estaban alrededor, que eran príncipes igual, se quitaron el manto de rey, se lo tiraron al suelo y le dijeron, ¡viva el rey Jehu! No hay otro como él, ha sido el indicado, ha sido el que Dios ha querido y nosotros nos sometemos. Tiramos nuestros mantos en señal que nos sometemos. ¡Oh, gloria el que vive en esta tarde! Mirad lo que te digo, no sé cuántos soberos hay en la zona nuestra, si 170, 180 o alguno más, que sobran algunos, pero bueno, no importa en este momento. Y queridos hermanos, el responsable se ha puesto a orar. Seguramente, que no ha tenido ninguna visión, no será parecido el Señor bendito a decirle, mira, pon a Juan Vargas y a la hermana paquera de pastores en la iglesia de Don Sejuaga. Seguramente que no ha oído la voz audible de Dios ni tampoco será parecido un ángel. Seguramente que él orando, el Señor le ha llamado, el Señor le ha motivado, el Señor le ha dicho y le ha inclinado este nombre, esta persona, este matrimonio. Y cuando el Señor se le ha inclinado, él ha llamado por teléfono y él ha dicho, espera un poco, voy a orar. Y seguramente que el Señor ha trabajado en el corazón del hermano Juan y ha dicho, en su casa, Señor, me llama el responsable. Quiero que seas tú el que me llames. Quiero que seas tú el que me lleves. Porque si me llevas tú, al que tú envías, tú le justicitas. Al que tú envías, lo que está por ti no se endereza. Lo que no sirve vale. Y porque la gloria de Dios sea para ti, Señor. Ha cogido el teléfono, hermano Dennis, he orado, me ha inclinado Dios y sí que voy. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Porque hay que entender una verdad que los hilos los mueve Dios. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Oh, gloria al que vive. Aleluya. Que seguramente que más de cuatro querían entrar en Ocharcuaga. Más de cuatro querían venir a Ocharcuaga. Pero no es lo que yo sienta ni lo que el otro sienta. Es lo que Dios quiera. Porque eres el jefe. Eres el que manda. Esta obra no es nuestra. Esta obra es de Dios. Que no crea, dígame. Esta obra es de Dios. Amén. Que Dios mueve los hilos. Amén. Amén. Y en esta tarde estamos aquí para que simbólicamente hagamos lo que hizo aquel joven profeta. No debemos echar un carro a aceite y tampoco una botella de agua fría. No. esperamos en esta tarde que la unción de Dios le cubra. Amén. 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 Porque la unción que derrame el Señor es la garantía de que Dios quiere poner a este hombre al frente de esta iglesia. Amén. Y esa unción le va a capacitar para que la mención se derrame. Como dice la Escritura, qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Es como el buen óleo que se echa por la cabeza y va descendiendo. Y va descendiendo por la barba. Y va descendiendo por los vestidos. hasta la borde del manto y la unción de Dios que de aquí a poco se va a echar en nuestro humano Juan simbólicamente va a caer por la cabeza que es el ministerio. Y va a ir derramándose y va a ir tomando cuerpo. Y va a ir tomando cuerpo. Y los predicadores van a ser impregnados de esa unción. Porque la unción que Dios trae y al hombre que Dios trae es unción para que la gloria de Dios se caiga en esta iglesia. Y va a ir fluyendo. Y va a irse derramando en cada persona en cada casa en cada familia en cada matrimonio. Y los demonios van a salir espadolidos. Y la gloria va a venir. Y el poder se va a manifestar porque Dios es grande. ¿Cuántos creen que Dios es grande? Levanta tu mano y di córdigame. La unción es la gran utilidad de que Dios va a poner a este hombre. Necesitamos la unción. Yo no sé lo que es la unción ni qué color tiene hermano Juan Barbas. No sé qué color tiene la unción si rojo, amarillo o verde. No sé pero yo sé cuando una persona está ungida y no está enjuida. Yo sé cuando un coro está ungido y cuando no está ungido. Yo sé cuando un predicador está ungido y sé cuando no está ungido. Y hermanos perdonadme la iglesia también sabe la iglesia de Sacuaga también sabe cuando hay un predicador que está ungido cuando hay un hombre de Dios ungido cuando alguien transmite es porque está ungido y yo digo en esta tarde que venga su unción y que vaya transmitiendo su gloria su poder su unción. Oh, alabo Dios en esta tarde. No quiero hablar conmigo digan amén. Y claro, o Sacuaga ¿cuántos predicadores sois? 24 para una obra extraordinaria o para bendignar en la buena expresión de la palabra 24. Podrá decir alguien pero oye que yo también soy príncipe pero claro a ti no te ha cogido señor has cogido a este tu deber y el mío es quitarnos el manto tirarlo contra el suelo en señal de sometimiento al ministerio somos príncipes sí pero nosotros también nos quitamos nuestro manto lo tiramos al suelo y nos sometemos porque hemos entendido una verdad que el que quiera autoridad tiene que estar bajo autoridad quien quiera tener autoridad necesita estar viviendo bajo autoridad facilitemos las cosas a los que nos administran le hagamos paz a los que nos administran que no haya ninguna pretensión de egoísmo ni de orgullo personal que solamente haya un cometido que el nombre del señor sea glorificado que no haya ninguna presunción de que yo soy el mejor o predico mejor o hablo mejor no que haya solamente una pretensión que el nombre del señor sea levantado en alto porque el honra a los que le honran aquí hay alguien que honra a Dios hay alguien que honra a Dios por favor levanta la mano honra le diciendo con mi dolor y a Dios diciendo aleluya que Dios nos bendiga en esta tarde y que Dios bendiga a este matrimonio que os va a ser bien un consejo despacito en la bolsita seguid tocando por despacio un consejo cuidarlo cuidarlo para que se sientan de familia que no se encuentre el forastero que se encuentre como uno más de los otros y yo sé que yo charco haga soy de esa gente que no permití que nadie esté forastero que sería como como la ciudad sea tan bonita que hay que dice donde nadie es forastero aquí nadie que sea forastero que se sienten como en su casa porque hay compañía hay amor de Dios hay cariño hay hermandad en el nombre del Señor que suplizó paz y libertad para todos que Dios lo bendiga en el nombre de Jesús